Venga, que ya está coño, ya está, hostia ¿Qué pasa chavales? No, no voy a... Haz tú para la presentación, venga O sea, ¿qué digo? ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo De Itcaster26 Venga, no digas mi canal, venga, dilo, coño ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo De Botigas Big Challenge Estamos en el canal de Ethan Con el protagonista, obviamente, Ethan El propietario del canal Bueno, protagonistas somos los dos A mí me hacía la ilusión de hacer la presentación Así que mira, después de bastantes intentos Hemos regulado la botella ¿Cómo he regulado? Espero que nos salga bien, porque antes de grabar A ver, mira, hago una con una mano Pero se han salido cosas épicas O sea, por ejemplo, mi amigo ha hecho así Y ha rebotado Digo, la voy a coger, eso es, gaisca La voy a coger y hace pa, pa Y rebota Y digo, me cago en el gaisca Mira, voy a hacer lo que he hecho Dos veces, no, tres veces Aquí, en esta y en esta Una aquí Otra aquí Y otra aquí Y otra aquí Con la mitad de la botella afuera Sí, así Voy a hacerle la profecía Una así Pa' abajo Hace que me salga, tío Tenía que dejar ir La hacemos con esa La rellenamos y la hacemos con esa ¿Qué? ¡Uy, tío! Puto, enfermo Vale, la profecía Sigue ¿Y ahora dos aquí? ¡Una! Chavales, esto no estaba muy planeado Y se va a ir a tomar por culo Vamos, Ethan ¡Está de pie! No, pa' Uy, uy Pasa, vamos, vamos Anda ahí Vale Un poco de parkour aquí Y la hacemos Aquí Se va la mierda Hostia, acaba con uno La rodilla, chaval La rodilla La rodilla Chaval Hostia Voy a hacer lo que he hecho antes Droga Espérate, que me he hecho daño, tío No va en broma Que me he metido un cacho ¿Los chavales? Ahí está Vale Chavales, el clásico Antes Es que Chavales Hemos parado de grabar Y me acaba de salir No, sí, literal No me lo creo A ver Por favor Concéntrate Haga ahí Si me quito aquí Hostia Dilo otra vez Hola, chavales Ay, tío Espera, que se me ha caído Hostia A ver Vale, vamos a hacer Esto es una mierdota Bien rica Bien rica A ver Hostia Hostia, el balón Hostia, el balón Ah, claro La profecía, tío La profecía Como una mierda La profecía Esto es todo Vale No, no, no No lo he puesto yo Hostia Tío, chavales Que no le sale Darle likes Porque así me sale Con likes Me sale Me pongo contento Venga Cinco oportunidades cada uno ¿Vale? Tres oportunidades Lique Empezamos ahora el reto ¿Vale? Si le hacemos un punto Y que el otro se joda A tres puntos Gana No, es que llega a cinco O a diez Vale Vale Sigo Un punto Sigo porque No, ahora me toca a mí Vale, pero yo voy un punto, chavales Yo llevo un fucking punto Ahora le toca a Iscrafter No Ah, esa sí Esa sí Me toca, chavales Otro punto ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Botella Fit Challenge Eh, hoy os preguntaréis ¿Por qué estás tú Haciendo la presentación del canal? Bueno, del vídeo Porque Mi amigo Instagram me ha dejado Y porque me da una pereza del copón Hacer esta mierda todos los días Así que, chavales El resto consiste en Que Cuando lo dejes así de pie, así Ganes un punto Ganas un punto Y el que llega a cinco puntos antes O sea, que Diez No, sí Diez, diez Para que llegue a diez minutos, tío El que llegue a diez minutos Y por ejemplo Si uno la deja aquí El otro tiene tres oportunidades ¿Vale? Y si no la deja en esas tres oportunidades Pues básicamente Feilea el punto Y tiene que pasar a otro reto Vale Pues venga Vamos a empezar ya Primer reto Caer aquí Bueno, con esto no Estoy comiendo Venga Empieza el invitado Es una de mis primeras veces en el canal Y me va a tocar Venga, me toca a mí Ay, que se va la botella a la mierda Pues se ha ido la hierba Ahí vemos al escalador Gaisk Gaisk Zeta uno Uy Chavales, mirad Chavales, mirad Se va para abajo Antes me metí un alcacholeche Tío, mirad Ya, pero Oye, una vez como se hace Toma la botella Chavales, que no, que no Somos unos machos ¿Quieres eso? Que antes de grabar Nos ha salido todo No te rías No, chavales Ah, no, que me tocaba a mí Tú Toma, grámalo Él Eres puto Vamos a llegar Es que, ¿cómo lo sabía? Eso Se lo doy por medio Le dejamos repetir Le dejamos repetir Vale Ese ya no le dejamos repetir Espera, espera, espera 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 Nada, chavales Que rebota, que rebota Oh my god No, no lo contamos No, eso no lo contamos Vale, yo tengo medio punto Chavales, es mi turno Quizá medio punto No, en realidad cero puntos, tío Sí, los dos cero puntos Venga, hay que ser regales Ah, no, me tocó a mí Chavales Algo epísimo Un puntazo, chavales Un puntazo, joder Primera oportunidad en la shit Se va la mierda Venga, tú dale Vale, toma, te toca No, a ti ahí No, a ti ahí No, a mí me toca Que sí Que yo ya lo he hecho Tienes dos oportunidades más Es verdad Vale Vale Un punto ¿Tú cuántas das? Uno también Venga, pues ya está Otro reto A ver Lo pones tú, ¿eh? Vale Lo grabas tú ahora No me grabes a mí Desgraciado Vale, ya está A ver dónde Vale Siguiente reto Te propongo Que desde Aquí abajo Ya la dificultad Que llegue a Vamos a poner A esta Y tiene que estar de pie A esta No Va, va Va a poner un poco más dificultad A esta Vale Casi, casi al final Vamos, chavales ¿Cómo ha ganado Bueno, vemos que Ha ganado Isan la ronda Pero Bueno, chavales Lo ha hecho más alto Lo ha hecho más alto encima Un puntazo a la primera, chavales Un puntazo, chaval Buena oportunidad Una mierda ¿Otra? Otra tienes dos A ver Otra en la mierda Bueno, se le llega a haber quedado así Y yo digo Bueno, pues Otra La última Venga, te dejo la última Pero ya está Y no lo consigue Chavales Dos a uno Ha pasado Mira Mi amigo Gaisca Estaba aquí En este plazo Y hace el balón Y pasa por el medio Venga Busca Busca yo el siguiente rito Va a cortar Porque vamos a ir ya A otro sitio ¿No, Gaisca? Bueno, chavales Un poco de barco No No, tú Aquí Se va a caer Graba tú con la izquierda Porque tengo que salir yo con la otra Y toma Chavales Esta mierda se va a caer Y no, dale Aquí arriba Eh, ¿te imaginas que la cuelas por aquí? ¿Qué vas a sentar la cara? Eh, por Dios Por Dios Por Dios, eh Ya vale, ya vale Ahora lo voy con la... Chavales ¿Qué hemos vuelto? El experto en cámara Y también No, pero ponte aquí Para que se vea Chavales A ver, ponte aquí Estima su propio canal Sería el revés Yo recuerdo que me tengo que quedar en mi cámara Es verdad O sea, ¿cuándo te lo creas? Bueno, creado está Mis narices No está creado tú Raza Está creado Ah, pues luego me lo enseña el Facebook ¿Vale? Venga, dale Coño Ah, no, que me toca a mí Lo cerro la primera Bueno, la primera no Chavales Os prometo Que no estoy mintiendo Os lo juro que se ha creado Vídeo No sé de qué hacer Si haces De Fortnite De Challenge De... Bueno Dejad en los comentarios A ver si os gusta mucho Este tipo de vídeos Dejad en los comentarios En el vídeo mío En el vídeo mío ¿Vale? Dejad comentarios De qué queréis que suba Este chaval de aquí Con la guapa Con la cara bonita Eh, bueno, yo también Pero, jeje Con la cara bonita Eh, a ver De aquí subí vídeos Sí Venga, ya Dale Qué vergüenza, tío Espera Me tengo que preparar Dale, dale, dale Putísimo Mira, no lo hacemos Y ya Toma poco ¿Sabes qué? Lo he hecho, tío Lo he hecho Tenemos a la gestión a Thompson Un bottle flip Lo falla Y se cae al suelo Vaya Oh, 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 oh Espérate No te creo No te creo No te creo tú Sub, abre Sub, abre Oh, 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 oh Qué cojón Tío Oh, oh, oh Esta ruta Brincando Loco Chavales No sabéis Lo que acabas El pelo he hecho He hecho Puta rata, tío Puta rata, tío ¿Qué pasa? ¿Qué será? Otra vez Como me salga Me voy a hacer arriba Tienes que haber salido aquí Me muero No, lo he puesto yo Venga, va Desfine el vídeo ya, hombre Bueno, chavales Después de esta felicidad Espero que se merece un buen like Y un comentario A ver de qué tipo De vídeos tendría que subir A mi canal Venga Cuando suba algún vídeo Likes por esta botella Vamos a hacer Promoción Con ella Acuarel, nesle, acuarel, ¿vale? Acuarelas Bueno, a lo que vamos Like, suscríbete Y a tomar Y suscribiros a mi canal Y tampoco Aún no está Con vídeos Así que Por favor No os suscribáis aún, ¿vale? Cuando tenga vídeos ya Mira, lo he dejado ahora No, mentira Que me ayudéis a pensar Alguna idea Venga Si llega A 5 likes No, no, no 8 20 likes No, 10 10 Que no llegan 15 10 15 11 15 No, 15 No, porque anterior vídeo llegó a 10 Hostia, aquí está montando aquí arriba ¿Está montando aquí uno? No, 15, chicos 15 Mira 15 es Para cerrarme la boca 15 Pero Para demostrarle a este Que no puede llegar a 15 10, ¿vale? No Chicos, 15 15 A ver, para él 15 Para mí 10 Si llega a 10 Aún así te lo Subes un vídeo Pero si llega a 15 Subes 2 en un día Mira, hacemos esto Si llega a 15 Subes 2 vídeos en un día ¿Vale? Y si llega a 10 Un vídeo Vale Y si llega a 5 Pues un vídeo cada Dos días No Eso ya no Cada semana Chicos, pero por lo menos Por favor, decirme Algún juego que pueda Eso es, como el Botelope Challenge Para mi canal O parkour Algún reto Parkour Bueno, parkour No sé Tú me estoy rompiendo aquí el brazo O Roll Stars Así que Eso es, conmigo Hasta la próxima